Desde que Google implementa una tremenda sanción a Rusia, un patch en Windows 11 oculta accidentalmente el menú de inicio Windows 11, tendrá un acceso rápido a los dispositivos Bluetooth y así es la función de anclar stickers en el escritorio de Windows 11, un primer vistazo, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de CDK Offer, sí, excelentes licencias totalmente genuinas, totalmente avaladas, obviamente certificadas por Microsoft, encuentran todos los enlaces abajo en la descripción, puedes adquirir desde licencias para Windows 10, desde licencias para Windows 11, desde licencias para Office 2021, de Steam, Origin, Xbox, Uplay, prácticamente métodos de pago totalmente confiables, totalmente certeros, así es que Ya lo sabes, todos los enlaces los voy a estar dejando abajo en la descripción y también, por qué no, en el comentario fijado, licencias certificadas, avaladas, totalmente genuinas, solo en CDKOffers.com. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos ya al grano, porque de primera instancia Google también ha sancionado a Rusia y es que ahora se vetan la publicación y la monetización de anuncios de medios rusos en su buscador y también en YouTube. Y bueno, ya sabemos todo esto acerca del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y este fin de semana supimos que la Comisión Europea estaba tomando medidas para prohibir los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today, alegando que ambos fueron parte de la maquinaria propagandística de su gobierno, pero las medidas contra dichos medios no han venido únicamente de manos de los poderes públicos europeos. Y es que Google también ha querido sumarse a las mismas, ahora también, pues obviamente realizando esto, poniéndoles una tremenda sanción a la monetización para ello y alejando las circunstancias extraordinarias. Google ha anunciado este fin de semana que bloqueará la recepción de fondos procedentes de la publicidad de las webs y aplicaciones y canales de YouTube, todos los medios rusos sancionados por las potencias occidentales. Esto supondrá, en básicamente palabras básicas, que los canales de YouTube afectados también aparecerán con menor frecuencia en las recomendaciones que la plataforma realiza a sus usuarios. Un día antes, Facebook había tomado decisión acerca de vetar tanto la publicación como la monetización de anuncios y ahora lo ha hecho ya finalmente Google. Google y es que sin duda, pues obviamente se viene todo esto de que son tremendas sanciones para que ya finalmente pueda terminar sí o sí la guerra. Así es que ahí está esta tremenda noticia. Y por otra parte, ya entrando ahora sí a lo que nos atañe con Windows, actualizaciones, errores, problemas, el parche KB501.0414 oculta accidentalmente el menú de inicio. Y es que la actualización mensual de febrero parece que tampoco está exenta de problemas y es que algunos usuarios están indicando problemas a través de centros de opiniones. Estos usuarios alegan que tras instalar esta update, su menú de inicio empieza a comportarse de forma extraña, aunque el menú de inicio no es tan flexible. En Windows 11 sigue permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a las aplicaciones instaladas y el menú de inicio no está fallando en la actualización de febrero. Pero los usuarios han informado de que el menú se oculta automáticamente cuando pasan por encima de los iconos anclados en la barra de tareas. Por lo tanto, la KB501.0414 tiene un problema, pero no es un error. Y según los responsables de Microsoft, no se trata de un error, de hecho es una característica de diseño. Y es que a partir de esa versión, el área de widgets de Windows 11 está anclado en el lado izquierdo de la barra de tareas y puede iniciarse cuando se pase el ratón por encima del icono. Y esto parece estar causando un conflicto donde el inicio se abre y luego se cierra inesperadamente. Y bueno, al parecer, el menú de inicio se cierra en cuanto el cursor se acerca a la parte izquierda de la barra de tareas, incluso cuando los usuarios no intentan interactuar con el área de widgets. Sin duda, hay demasiados posteos en la pestaña de comunidad de Microsoft, pero hay que destacar que parece que la nueva actualización de Windows 11 no solo está causando problemas en el menú de inicio y algunos usuarios también han experimentado problemas en la barra de tareas. Esperemos que todo esto ya se corrija en la próxima UCTEC. Por otra parte, hay que destacar que Windows 11 contaría con casi un 20% de cuotas según Axe Duplex. Y es que volvemos a lo mismo como cada mes a mostrar los datos de Axe Duplex. Y estos datos nos ofrecen información acerca de las diferentes versiones de Windows y su adopción. Y estos datos están basados en 5000 Axe presentes en la microsector y ofrecen una muestra de información interesante, aunque debe ser obviamente contrastada por la otra parte. En este caso, Windows 11 se acercaría a un 20% de cuota del mercado. Parece que el crecimiento de Windows 11 sigue con paso firme y habría subido un 16% hasta un 19.6% acercándose peligrosamente al 20% de cuota. Esto supondría en base al último dato ofrecido por Microsoft alrededor de 280 millones de equipos con Windows 11. Para destacar que todavía está muy lejos de los 1.120 millones de dispositivos que tendrían ahí en Windows 10, pero está creciendo a un buen ritmo. Si es que estarías viendo los datos que nos comparte Axe Duplex, pero de todas maneras los enlaces te los comparto abajo en la descripción. Por otra parte, destacar que Windows 11 tendrá un acceso rápido a los dispositivos Bluetooth. Y es que tras la Windows 22563 que se lanzó el otro día ya, y esto lo destaque obviamente al destacar, importantísimo, que han empezado a probar un nuevo menú de acceso rápido a los dispositivos Bluetooth. Este menú solo está disponible para algunos usuarios al ser una prueba A y B, al ser un despliegue prácticamente muy lento de lo habitual. Hace unos veces Microsoft ya incorporaba en Windows 10 información relativa a la batería de los dispositivos y conexión rápida. Eso sí, esto solo era compatible con ciertos dispositivos y ahora se quiere ofrecer esa información y la capacidad de conectar o desconectar los dispositivos vinculados desde el menú de ajustes rápidos. Como puedes observar, este nuevo menú nos permite no solo tener acceso a los dispositivos vinculados y ver la batería restante, sino también conectar estos dispositivos rápidamente. Hasta ahora tenemos que ir al apartado de configuración correspondiente para poder hacerlo, siendo un proceso engorroso y un poco intuitivo. Además también nos permitiría ver los dispositivos sin vincularlos cerca de nosotros. Y es que estos pequeños detalles sin duda mejoran enormemente la experiencia en Windows 10. Y bueno, ya para rematar, ya tenemos el primer vistazo sin duda a esto que yo le llamo una función totalmente basura y en Windows 11. Y es que sí, la función de anclar sticker en el escritorio de Windows 11 ya está. Ya está prácticamente a nada de ser liberado. El canal de desarrollo de Windows Insider se ha vuelto más dinámico que nunca. Y habría que destacar que algunas de esas funciones son totalmente absurdas. Pero mira, hay que recordar que fue Sam Bowden quien reveló todo esto acerca de los stickers en el escritorio de Windows 11. Pero la infinidad de filtraciones que hay hoy en día de Windows 11 ya nos sorprende. A veces son funciones totalmente absurdas. Y AlbaCore, pues obviamente su cuenta de Twitter destacó el primer vistazo acerca de esta nueva función. Como puedes ver en ese tweet, un poco más ahí describiendo la función de sticker, añadiendo una opción de elegir sticker para tu fondo de pantalla. En la página de configuración del fondo de Windows al hacer clic en ella aparece una pequeña interfaz de usuario. En la parte superior de la pantalla con un menú desplegable de sticker similar al selector de los emojis en Windows 11. Ahí podrías buscar elegir tu sticker preferido con la temática, por ejemplo, de gatos y otros animales objetos. Una vez que eliges cada uno de ellos, es posible arrastrar el sticker, cambiar su tamaño y colocarlo en cualquier parte del escritorio. Sí, una tremenda y gran función. Si no, ahí a que se me denote lo que es el sarcasmo. Porque al cambiar el fondo de pantalla, el sticker se mantendrá en su propio sitio. Y hay que destacar que todavía no se sabe cuándo los Windows Insider podrían recibir esta función para probarla. Pero la reacción ha sido muy mixta. Hay algunas personas que consideran que esta función es absolutamente inútil. Cabe destacar que Windows se utiliza por perfiles muy diferentes. Y los que para algunos puede ser inútil, para otros puede significar un estilo de diferenciación. Sin embargo, AlbaCore, esta característica estará desactivada por defecto, por lo que no debería conducir a ninguna clase de pánico. Como ya lo he indicado antes, para mí se me hace una función totalmente absurda, pero para algunos se les hace una función tremendamente interesante. Así es que déjame saber qué opinas acerca de la función de anclar stickers en Windows 11. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita, las notificaciones y nos veremos. Hasta la próxima. Más artutos fuera. Pisa. Pisa.